Player, quiero informarte que estamos haciendo la misión El Crisol, así que si quieres más información, contáctate al número que está ahora mismo en pantalla. Además de que tenemos una oferta del 10% de descuento, así que ni bien me hables al WhatsApp, introduces el código y ya gozarás de la oferta solamente para la misión El Crisol. Y ya sabes, si quieres alguna arena, dímelo ahí en el número que estás viendo ahora mismo en pantalla. Y también por si acaso quieres recolectar runas y oro, también estamos haciendo mínimos. Recuerda también que estamos haciendo misiones, ya sea cualquier acto, 8, 7, 6, 5, cualquier acto player, cualquier variante, cualquier misión. Y también estamos haciendo mazmorras y buttercream player, así que ya sabes, contáctame al número que estás viendo ahora mismo en pantalla. Y nada más, nos vemos en el video. Chau, chau. Chau, chau. Superataques de cabeza de calabaza en español, de Jack O'Lantern. Pero pues no lo han hecho, no sé si hoy lo van a sacar, pero dije, voy a grabar una vez el video, no voy a reaccionar todavía a Screen, porque quiero reaccionar, quiero que sea un video de los dos reaccionando como ya tú sabes, como son chicos esos videos. Y pues de momento vamos a hablar acerca de estos dos personajes, que la verdad no sé si este cabeza de calabaza, cuál versión será, la verdad. Solamente hay los superataques de Screen y de Jack O'Lantern, pues en mi grupo subieron solamente el superataque número 3, no lo quise ver. Pero hoy para sacarte la información, o sea, para tratar de saber más o menos cuál versión es de este personaje, tuve que verlo, desgraciadamente tuve que ver el tercer superataque de este personaje sin audio ni nada, solamente imágenes. Y pues parece que es la versión que tiene la escoba propulsora, la escoba voladora, no es la que tiene la plataforma esta, que es brutal. O sea, creo que es la versión, la primera versión de este personaje. Así que gracias a este dato pues voy a poder explicarte un poquito lo que vienen siendo estos dos personajes. Como puedes ver hay un montón de pestañas allá arriba abiertas. Y es porque traté de ver si se acaban a veces, sube un vídeo en una plataforma, luego en otra plataforma y así. Le encanta ir jugando con las diferentes plataformas. Pero bueno, en esta ocasión solamente sacaron la de Screen. Así que vamos a hablar acerca de estos personajes. Yo creo que te van a salir aquí un poquito la información y también pues imágenes, ¿no? Porque son brutales. Vamos a empezar por Screen Blayer. Ok, vamos a hablar un poquito de este personaje. A ver. Ok, como todos saben, Screen es un simbionte, obviamente, pero ese es uno de los hijos de Venom. Es la hija, hija creada por Venom. El personaje obviamente es mujer, se llama Dona Diego. El simbionte Screen fue uno de los cinco simbiontes que se generaron a la fuerza del simbionte original Venom. Y fue su líder, no oficial de California. Al igual que los otros cuatro anfitriones. Dona Diego fue voluntaria de Life Foundation. Fue elegida de la fuerza de seguridad formada por policías, soldados y mercenarios. Durante la primera aparición pública de Screen, esta se encontró con Spider-Man mientras él estaba aterrorizando en un centro comercial cerca de las salinas de California. Rápidamente superado por el héroe enmascarado y más experimentado en combates, Screen escapó en un aéreo deslizador y regresó al cuartel de Life Foundation. Muy bien, vamos a aceptar a lo más importante de este personaje. Que para eso lo tengo en tres pestañas. Vamos a hablar de los ataques de los poderes y habilidades de Screen. Ok, las habilidades sobrehumanas de Dona Diego provienen del simbionte Screen. El grito a menudo usa su pelo. No a menudo, siempre lo vamos a... vamos a hablar en serio. Como arma para envolver o enredar a los enemigos. Como medusa de los injúos. Muy bien, tiene fuerza sobrehumana, eso ya lo dijimos. Tiene durabilidad sobrehumana, resistencia sobrehumana. O sea, todo es sobrehumano, obviamente, porque está ahí con el simbionte. Factor de curación acelerado. Arrastrase por la pared, o sea, trepar paredes. Tiene sentido arácnido. Sí, aunque no lo creas, sí tiene sentido arácnido. Inmunidad al sentido arácnido de Spider-Man. Esa más todavía. Generación de correas. Capacidades de camuflaje. Generación de materia constituyente. O sea, puede regenerarse, que es lo que ya estábamos diciendo. Manipulación de materia constituyente. El cabello. Que, como te dije, es lo que más utiliza este personaje. Aparte, tiene vuelo. Es capaz de manipular su biomasa para formar alas. O sea, puede volar también. Yo creo que todos los Beynons podrían hacer eso, pero pues... Creo que no son tan inteligentes para utilizarlo. Bueno, esa sí crea alas y puede volar. Su debilidad. Como la mayoría, ya sabes, el fuego y el sonido. Pero esta tiene un pequeño cambio. Es vulnerable al calor intenso y a las vibraciones sónicas, como te estaba diciendo. Pero, aunque se ha demostrado que no sufre daños por el fuego del infierno. Mientras está unido a Antidentón. Ok, player Andy. Perdón, Andy. No sé si se escuchó bien. Esto es por parte de Screen. Este personaje que, la verdad, está pintudo. Está muy pintudo. Y por cómo lo logro, Cabán. Está muy pintudo. Y eso, con ganas. Con ganas de poder reaccionar a ese personaje, player. Mira, mira qué bonito. Pero esperemos a que salga de una vez los superataques. Yo pienso que van a salir hoy. Si sale hoy, pues voy a estar grabando el video reacción. Quizás lo esté sacando mañana. O quizás hoy mismo, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver a qué hora los seque Cabán. Muy bien, eso es por parte de Screen. Vamos ahora por Jack or Long-Term Pleasure. Vamos a ir a la información de ese personaje. Que, como te dije, estuve viendo un poquito del superataque número 3. Y, pues, parece que es la primera versión, ¿no? Ya sabes, en español es cabeza de calabaza. Ok, fue deshonrado ex agente de la CIA, Jason Massendale, asumiendo la identidad después de varios años trabajando como mercenario independiente. Massendale era principalmente un enemigo de Spider-Man. Y, durante su tiempo bajo el alias, formó una relación de trabajo con Hobgoblin. Es el otro duende verde. El que se parece a duende verde, por si acaso, ¿no? Es él. Sin embargo, el hombre fue... El hombre que Massendale finalmente supo que Hobgoblin resultó ser un peón con el cerebro lavado del verdadero Hobgoblin. Cuando Hobgoblin puso en peligro la vida de Jack or Long-Term para perseguir a Spider-Man, en una batalla de los dos, los dos ex aliados tuvieron una amarga pelea. Massendale juró venganza para matar a Ned Leeds. Ya sabes, el amigo de Spider-Man es Hobgoblin, Ned. Y quedarse con el traje de Hobgoblin. Luego se convirtió en Hobgoblin. Ok, luego, luego, después. Pero antes era la Jack or Long-Term. Y, pues, este personaje, ahora vamos a hablar de las alias. Eso fue un poco de la información de este personaje. Es muy llamativo. Es como que una combinación entre Ghost Rider y Duende Verde. Es que parece, o sea, míralo, ¿no? Se parece, parece la combinación de los dos. Vamos a hablar ahora acerca de sus habilidades de ese personaje. Que la verdad, aquí están muy resumidas. No tienen una gran gama de habilidades, a menos que hablemos de la nueva versión de ese personaje. Porque la nueva versión está brutal. Pero según lo que vi, parece que es el antiguo. Así que no hay mucho que decir. Este personaje, más que nada su transporte es una plataforma. O sea, como te decía, es como un Duende Verde, ¿no? Con una plataforma de abuela, con un planeador. Este también es casi lo mismo, ¿no? Si es la versión antigua, sin... Perdón. Si es la versión antigua, aparte de la plataforma, también utiliza su escoba. Una escoba propulsora, ¿no? Esa sería su plataforma. Que sea brutal, la verdad. Luego de eso, en armas, solamente tiene una bazooka que dispara caramelos. Sí, player caramelos. O sea, es así el personaje. No te puede matar, pero bueno. Te puede hacer daño con la potencia que están en los caramelos. Eso no te hace mucho daño, ¿no? Pobre España, man. O sea, hello dude. Tiene una guadaña con cuchilla de fuego. Que eso está llamativo. Está muy brutal. Eso te quema. Así que aléjate, ¿no? Y bolitas navideñas explosivas. Uh, mira. Está cerca de Navidad. Y obviamente pusieron a este personaje más que nada por... Ya estamos en octubre, ¿no? Tienen que relucir aquí los personajes. Halloweenescos, ¿cómo se diga? Está cerca de Halloween. Y bien, las bolitas navideñas explosivas, por si acaso, pueden causar confusión. Puede causar visiones. Y eso es lo interesante de todos los explosivos que utiliza este personaje. Sí, es como un duende verde. Es que es buen de verde. Prácticamente. O sea, no te digo que sea él, ¿no? Pero es, pues, es parecido a todos los ataques que tiene. Es muy parecido a este personaje. Ahora, si sería la nueva versión de Cabeza de Calabaza, pues, estamos hablando de unos demonios mecánicos que forman su plataforma. Y eso está brutal. Aparte que tiene poderes demoníacos porque está unido junto a un demonio. Pero no sé, player. La verdad es que como que Kaban nos soltó mucha información, pues, no sé. No tengo idea de cuál versión sea este Cabeza de Calabaza, este Jack on Latter. Así que, pues, esperemos a los superataques para así poder reaccionar. Ya sabes, player, esas son las habilidades que posee este personaje. Así que, en el juego va a estar chistosito, ¿no? Va a causar confusión. Mira que eso hay ahí en el juego. Hay otro que es confusión también. Bien, vamos a ver cómo lo desarrolla Kaban, cómo van a ser las habilidades. La verdad es que los dos personajes están muy interesantes. Están buenos screens, sobre todo se ve off. También Jack on Latter se ven brutales los dos. Vamos a ver si están a la altura para formar parte de los personajes top del juego. Así que, vamos a ver qué hace. Bien, player, déjame saber ahí abajo en la caja de comentarios tu opinión acerca de esos personajes. La verdad es que te gustaron, no te gustaron. La verdad que a mí, perfecto, está bien. Me encanta. Siempre lo he dicho que Kaban saque personajes que conocemos y personajes, más que nada, personajes que no conocemos. Para que así, pues, vayamos enriquecinos, ¿no? La lista de personajes que hay en el juego. Y el primer Wixilver de hoy se lo lleva Ernesto Emilio por llegar primero a mi anterior video. Muy hecho, player, llegaste primero. Ya sabes que si este video te ha gustado, pues déjame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal para que esta comunidad vaya creciendo conmigo hasta aquí. Y nos vemos en el video de reacción cuando se digne que van a ganar sacarlo, ¿no? ¡Chao! Si te suscribes al canal, tendrás a estas personalidades que están en el videojaro del pelo. ¡Suscríbete!